No quiero referirme en este comentario al contenido del discurso de Felipe VI en la Nochebuena. Ya lo han closado suficientemente muchos directores de medios de comunicación, muchos opinadores, muchos tertulianos, todos los políticos a favor y en contra, la gente en la calle. Voy a referirme a otra cuestión, a la falta de audiencia que tuvo. Tuvo tres millones menos de telespectadores que el discurso que pronunció hace dos años, en 2020, seis meses después de que su padre se fuera a Abu Dhabi al autoexilio. No me sirve el argumento de que en aquel momento había mucho morbo por ver que tenía que decir el hijo del padre. Es cierto, pero también es cierto que en este mes de diciembre, muchos españoles, muchos millones de españoles, han vivido con preocupación lo que estaba ocurriendo. Empezando por la escarcelación y las rebajas de condenas a los violadores, siguiendo por los escándalos en el Congreso llamándose unos a otros fascistas y filoetarras, y terminando en un choque inédito y una paralización de una votación por parte del Tribunal Constitucional, nada menos que al Congreso, sede de la soberanía popular. Por todo ello, el discurso de Felipe VI era esperado como pocos en este año, el octavo de su reinado. Pero ha tenido tres millones menos de telespectadores y habrá que preguntarse por qué. Yo avanzo una teoría. Creo que el rey está siendo víctima de la polarización tanto como otras instituciones. Y creo que cuanto antes los dos grandes partidos se pongan manos a la obra para recuperar ese prestigio institucional del rey, de la jefatura del Estado, ya sea esta monarquía o república, antes saldremos del marasmo en el que estamos. Porque la alternativa a este rey no es, como creen algunos ingenuos, la Tercera República. Es un enfrentamiento que en otras épocas tantas desgracias nos ha traído. Gracias.